reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días los filósofos los sabios los que saben y conocen mucho de esta vida nos hablan nos cuentan nos comentan qué hay que existen 33 grandes verdades en la vida la primera de ellas no te preocupes por las personas de tu pasado hay una razón por las que no llegaron hasta tu presente segunda una persona cambia por dos razones porque sufrió demasiado o porque aprendió lo suficiente y tercera jamás pero jamás dependas de nadie en tu vida solamente de dios porque en un momento dado hasta tu propia sombra te abandona cuando estás en la oscuridad tres situaciones que a cualquiera de ustedes amigas amigos les han pasado en el diario de venir de su vida de nuestra vida si sabemos si sabemos detectar estas tres grandes verdades de nuestra vida seguramente amigas amigos que estaremos preparados aunque sea en una pequeña dosis para saber aprovechar los grandes momentos así como los grandes trances difíciles que se nos presentan en esta vida sean felices gracias gracias a todos miremos